Seguimos, seguimos, seguimos bailando Seguimos, seguimos gozando Nadie se sienta, nadie se sienta Todos a bailar y todos a gozar 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 Seguimos gozando, señores y señores Y con mucho cariño para la señora Margarita Dios mío ¡Haz que me enamore! Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventura No quiero ya de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero un seguro sentimiento Que hace eterno a los amores Dios mío, haz que me enamore Y arriba, bailando, gozando Con armonía digital La señora Margarita Con preparando sus seis meses de su partida Eso debe estar sin sentir amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y me hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Palmitas arriba, palmitas arriba Manitos arriba Báilalo, gozalo Eso debe estar sin sentir amor Eso debe estar sin sentir el amor Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión Esa ilusión Tan superficial Tan superficial Daña el corazón Y me hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore A mover la cinturita A mover la cinturita ¿Qué tal cinturón? ¿Está presente Margarita? Claro Eso significa que Margarita está presente con nosotros Sigue la fiesta, sigue la fiesta Sigue la fiesta, sigue la fiesta Con mucho cariño Para la señora Margarita Calixtro A nombre de su esposo Roger Acá en Buenos Aires, Argentina A nombre de sus hijos Liz, Katy, Vicente, Reigo A nombre de la familia de la Cruz Calixtro Y ahora, señoras y señores Porque la fiesta no puede parar Continuamos con las canciones Hay harmonía digital Para Audioquix Producciones Con más sabor Presa salvaje Un cuerpo de mujer No hay vida en tu vida Pero ya lo quiero ver Yeah Presa salvaje Oh, 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 oh Y ahora, con cariño para el paladito Gioti, con mucho marido, profesor Gioti, la familia Lea viene en Santanita, vamos a hacer el sabor. Y con razón nos siguen rasos, entre los que se hablan de amor, unos quieren y otros se distante, que ese soy yo, ¿por qué? Amores queridos, la vida me los quitó, amores perdidos, nadie me devolvió. Con razón, así de sol. Con razón, así de sol Armonizarse Y con sabor para ti Para la familia de la Cruz Calixtro Con mucho cariño Bueno, Chico García, audio 15 Internacional Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor Son las que nacen de la cara Y en mi alma nace solo palabras blancas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Son sueños que son tu amor Son sueños que son tu dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Los cabezones Los cabezones General de la baila, superior Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque hay formas Paredes de mí En mi casa En mi alma Hay un sitio para ti Para ti, sí Para ti Para ti, ay La huella de tu canto Yo he hecho raíces Melina Y vuelve la ley Y tus ojos dices Melina 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 No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te verá Nunca nadie te verá Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Jamás, jamás Jamás La, 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 jamás, jamás La, 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 jamás, jamás